¡Suscríbete al canal! Le dio el ticket para poder ir a las Olimpiadas Especiales que se van a desarrollar el próximo mes en Berlín. Pero quiero hablarles también de Camila porque ella es deportista, no solamente ciclista, sino que también es pintora, es cantante, toca algunos instrumentos. Bueno, es todo, pero tiene un objetivo muy claro y es traer una medalla olímpica al Ecuador. Cami, ¿desde cuándo tú haces ciclismo? ¿Siempre te gustó el ciclismo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Me gusta correr. Tú fuiste nombrada como que la mejor deportista de tu colegio. Sí, estuve corriendo, me hacía ganar y me estaba contenta que ya gané. Desde pequeña le ha gustado participar en sus deportes que le gustan. Aquí en Ambato, en octubre, mi hija salió seleccionada para Berlín. Entonces va a viajar para allá, ahora en junio. Señora Berta, ya la vemos a Camila que está aquí en pleno baile, ella siempre es eso. Sí, sí, ella es su mundo, le digo. La veo muy feliz y llena de esa energía que se necesita precisamente para cumplir sueños. ¿Usted la ve así? Sí, sí, mucho, mucho, ella hoy, ahora creo para mí que ni duerme. Por medio de federación me dijeron que le entrené a una niña que tiene discapacidad. Nosotros dijimos que claro, que no hay ningún problema porque el deporte es abierto para todos. Es una niña bastante inteligente, me capta muy rápido lo que yo le tengo que decir. Asimila muy bien. ¿Usted todos los días la acompaña Camilita a los entrenamientos? Sí, todos los días a mi hija, a todas partes vamos con ella. Donde debe ir yo voy con ella, nunca la mando sola ni va sola ella. ¿Cami entrena todos los días? Sí, de lunes a viernes se entrena ahí. El ciclismo es la única mujercita que va a representarnos al país. Está animosa en la subida, estamos ahorita sacándole lo que es resistencia, potencia, para que ella mantenga el ritmo dentro de las vueltas que tiene que dar en la competencia. Entonces estamos con unas expectativas buenas de que Camilita va a dejar el nombre de Ecuador en alto. El himno era a Cami ahí lista con su maleta, no me caben dudas a mí tampoco de que va a dejar nuestro nombre muy en alto. Pero no solamente Cami, sino también su núcleo familiar, su entrenador, todos los que nos ayudan además a formar talentos día a día. Y Joel, tanto ellos como Cami tienen una dificultad y es que en Loja no hay lugares adecuados para poder entrenar el ciclismo. Perfecto, Marti, correcto. En este momento, bueno, me encuentro en la pista de Bicicross de Loja. Estamos en el barrio Colinas del Pucará y como pueden ver, bueno, aquí hay algunos instrumentos que los chicos, los entrenadores, por ejemplo, ocupan. Podemos enfocar un poquito más de cerca. Ocupan, pues, precisamente para darle mantenimiento a la vía. Y también está el entrenador Israel, que precisamente quiero que me comente cómo estaba antes la pista y qué le han hecho. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. La pista tenía antes otra dirección. La dirección, como podemos ver, era por la parte hacia allá. Cogíamos toda la parte, subíamos y regresábamos en la curva que nosotros le adaptamos. Volvíamos el retorno hacia la cancha. Ahora le han hecho algunas mejoras. Nosotros le mejoramos la pista en su 100%. Hicimos lo que es el tema de la parrilla. ¿Esta parrilla que está aquí? Sí, eso de ahí. Es para que ellos salgan en este tema del bicicross, que parten ocho corredores. Entonces, nosotros adaptamos lo que es la pista. Hicimos los saltos. Lo más parecido que ellos van a encontrar en las demás pistas que aquí están en el Ecuador. Los hicimos un salto por cada recta para que ellos practiquen, entrenen día a día. Ok, perfecto. Entonces, ¿podemos hacer una demostración, por favor? Mientras escucho, Caro. Sí, Joel. Solamente veo que hay muchas casas alrededor. ¿Eso es un parque o ellos han acondicionado algún terreno ahí desocupado? Sí, Caro. Precisamente este terreno estaba desocupado. Estaba totalmente desocupado y ellos los han ido adaptando para que puedan entrenar los chicos en esta pista. No estaba la pista adecuada realmente, pero ahora ha quedado incluso... Miren, ahí van saliendo los chicos. ¿Ha quedado un poco chica la pista, profe? Sí, ya nos quedó corta la pista para los chicos, la verdad. Ellos ya están con un mejor nivel. Estamos representando a nivel nacional. El día de mañana salimos con ellos para el latinoamericano. Nos encontramos con pistas mucho más grandes, mucho más extensas, saltos muy grandes. El tema de partidores mucho más altos. Ellos tienen lo que se llama el partidor hidráulico. Nosotros, como yo, es manual. Pero lo adaptamos para que ellos vayan y no sé... Ok, Marti, ¿te escuchó? Sí, ¿cuánta desventaja supone esto para los chicos a la hora de la verdad? Porque siempre vemos que tenemos realmente deportistas súper talentosos en Ecuador, pero porque no existen las pistas o no existen los espacios o no están las condiciones o no tienen los insumos, los zapatos, tampoco la rehabilitación física que necesitan. Llegan a veces a los concursos y corren con desventaja. Corren con desventaja los chicos a lo mejor al no tener una pista adecuada aquí en Loja cuando ya compiten internacionalmente. Sí, se podría decir que sí, la verdad, porque la pista que encontramos en los diferentes sitios del país son mucho más planas. Ellos tienen pistas que son compactadas, tienen curvas asfaltadas, el partidor igualmente es asfaltado. Entonces, puede decir que tenemos un poco de desventaja en ese aspecto, pero así sea, los chicos han sabido sobrellevar ese tema y hemos tenido muy buenos resultados con varios de ellos, que tenemos ya campeones latinoamericanos que nos representan de la ciudad de Loja y todo eso. Perfecto, chicas, yo quiero cerrar rápidamente mientras te escucho, Caro. Y nos sentimos muy orgullosas de eso. Y yo quería que justamente vayas donde Camila, vas donde Camila, ¿verdad? Sí, aquí estoy con Camila y está también la mamita. Quiero que le preguntes a Camila que, bueno, cómo se siente con la expectativa que tiene, ahora que va a ir a estos Juegos Olímpicos, cuéntanos cuándo se va, cómo la estamos apoyando, también cómo la vemos y queremos verla y seguirla. Muy bien. Cami, ¿cómo te sientes antes del viaje a Alemania? ¿Ya estás cercano? Yo, bien, yo estoy contenta, yo ganar, yo estuve aquí, yo, pero súper bien, porque voy a ganar, porque yo no logró ser a Prata, Chile. O sea, que vas a traer medallas para tu familia y para Ecuador. Sí, en Ecuador, ahí mismo. Qué genial, muy bien. Camila, quiero decirles esto, que realmente he encontrado con una niña con muchísima energía. Ha entrenado, baila, canta, toca instrumentos, realmente me ha sorprendido. Y aquí estoy con la mamita y yo quería preguntarle, ¿cómo ella está en los últimos días antes de salir ya de viaje? Muy contenta, muy contenta está mi hija y yo también, pues muy contenta. Me siento muy orgullosa de que mi hija se vaya a Alemania, a Berlín, a participar allá. Me ha hecho sentir muy bien y muy contenta, sí. Me comentaba también que un uniforme nuevo le llegó a Camila y también una bicicleta nueva, así que le deseamos lo mejor desde TVE Ecuador. Claro que sí, es un orgullo para nosotros que nos representa. Tuve suerte mi hija. Muchísima suerte, así es. Bueno, en verdad qué lindo, qué lindo tener una representante tan digna. Creo que no somos ni dignos de esa representante, así te digo. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Camila, estaremos con ella a su regreso, por supuesto, también ahora.